Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Maxi Y hoy voy a estar reaccionando al primer trailer de la última temporada de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan Ya ha pasado casi un año desde la tercera temporada, de la épica tercera temporada Esta, la cuarta temporada, se viene con muchos momentos épicos, muchas revelaciones Realmente se viene lo épico, incluso todavía no terminó el manga Supuestamente va a terminar este año, sí, yo estoy al día con el manga Y bueno, nada más que decir, veamos el trailer, vamos en 3, 2, 1 Me recuerda a los pájaros de la primera temporada, cuando van volando Oh, este Mapa Cambiaron de estudio, eh Miráos Oh, Gaby, te odio Así nomás Oh, Reiner Hijo de tu mamá Oh, el nuevo mundo Se viene lo épico, gente, se viene lo épico, eh Eren Eren ¿Por qué no dejas morir? Ojo, ojo Muchas revelaciones de parte de Kimir Oh, el titán Oh, el titán Joder La animación también está muy buena, eh Mi casa Arvin Oh Levi Oh, jo, jo Oh, eres mamadísimo Y revolucionario Oh, Dios Qué épico El soundtrack de fondo, madre mía Oh, jo Temporal Ya sabe Uh Nada más Comienza el último ataque Oh, Dios Se viene con todo, eh Se viene, se viene con todo Creo que esto Si no, no hay más Uff Qué decir, gente De muy Ya quiero que Que empiece esta cuarta temporada Creo que este año se va a estrenar, sí No sé Creo que no hay fecha Tal vez octubre Bueno, algo que me pareció muy interesante Fue el El cambio de estudio Si no me esperaba Ya que el anterior era WIT de estudio O sea, trabajaban conjunto con Production IG Bueno, igual creo que sí En los mismos El mismo staff Pero la animación Parece que estaba bastante bien Por lo que se vio en el En el trailer Y Como eso Hay un pequeño Se nota un pequeñito cambio En los diseños De los personajes Bueno, creo que Mapa También está siendo De God of High School Que en el trailer También vimos que tenía Una muy buena animación Este año Mapa Está con todo En cuanto al trailer De Shin'Eki no Kyojin Quiere decir Buenísimo Con muchas Con muchas ansias Ya de que comience Para ver al Eren Revolucionario Y mamadísimo No sé cuántos episodios Podrá tener esta Esta temporada No sé si va a tener 20 o 12 Todavía el manga No terminó Supongo que el autor Va a querer terminar El manga Justo cuando termine El anime ¿Qué tal? No sé Hay que ver Bueno, esto fue todo Espero que te haya gustado Mi reacción Si es así dale like Te agradecería mucho Si te suscribís Y hasta la próxima ¿Qué tal?